La rehabilitación de Santa María, la basílica menor local, que como saben ustedes también lleva una ejecución también satisfactoria y que nos preservará ese monumento, ese patrimonio local, también de esas inclemencias que estaba sufriendo anteriormente con la climatología y demás y la consolidará para el futuro, puesto que es un edificio de mucha trascendencia en una dimensión importante para Linares, no solo por su interés patrimonial, monumental, sino también por ser foro de espiritualidad para los creyentes locales. En Linares estamos haciendo efectivamente la rehabilitación de la Iglesia de Santa María la Mayor, como ustedes saben. Esa es una obra que afortunadamente se está desarrollando en buenas condiciones, el horizonte de finalización va a ser el final de año. Hay algún dato, pero no retrasa la ejecución de la obra, pero yo creo que es también un gesto de sensibilidad y de obligado cumplimiento de las administraciones públicas no solo con el patrimonio histórico y arquitectónico, sino con el patrimonio natural. Saben ustedes que hay una zona de anidamiento de Sarnícalo Primilla y algunas aves que merecen también el respeto a su ciclo biológico. Por lo tanto, hay una parte de la obra en la que no se está trabajando en este momento para hacerlo compatible con esa fase de anidamiento. Pero, en definitiva, final de año, esa parte del patrimonio linarense muy importante, a la que antes hacía referencia al alcalde, pues estará concluido e iniciado esto prácticamente cuando aquel concluye este se inicia. Y, por lo tanto, yo creo que dos intervenciones de la Consejería de Fomento y del Gobierno de Andalucía y de la Presidenta Susana Díaz, que tiene un compromiso con esta ciudad claro, para poder avanzar en lo que es la recuperación de ese patrimonio arquitectónico. Gracias. 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 Gracias.